El café en la tierra del aguacate. Saludamos a los 30 presidentes de Junta de Acción Comunal, Ricardo Orozco estrecha la mano de toda esta... Quiero aprovechar esta venida acá al municipio de Catavianca, contarles una buena noticia, que lo haré ahorita en el evento, esperamos sobre el mes de diciembre sacar esa licitación que tantos ustedes esperan de esos 7.5 kilómetros, que lo vamos a explicar ahora en el evento y también estamos ya adelantando la legalización de la consultoría de estudios y diseños de la vía San Felipe-Falan-Palocabildo, que creo que es un corredor que hoy lo acabo de recorrer, el invierno es implacable, veo que el invierno no solamente ha afectado las vías secundarias del departamento, sino también veo, alcaldesas, que también se han afectado las vías acá urbanas del municipio. De nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, sin amor la vida es sanar el aire, que nada me vale, de nada me vale, sin amor las manos no ayudan a nadie, sin amor las manos no ayudan a nadie. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!